Bueno, las pizzas del Che, lo que trajimos nosotros es que son por metro. Hola, mi nombre es Diego Romero y esto es el Che. Bueno, el Che vende tres platos de típicos argentinos. Que en este caso son empanadas, pizzas y choripanes. La comida del Che es más un típico plato argentino callejero, es popular. En la Argentina se consigue en todos lados, ¿no? Bueno, las pizzas del Che pueden pedir a un metro o pueden pedir de 50 centímetros o pueden pedir de 25 centímetros. Tenemos cinco variedades de pizzas. Tenemos una pizza que se llama Pizza Miranda, que es una mezcla de salsa barbecue que hacemos nosotros, que es de la casa, con carne de res, queso, albahaca y tocino. Tenemos la pizza soda estéreo, que es la típica margarita. Esa viene con rodaja de tomate, albahaca y, bueno, el queso. La pizza nanitos verdes también, que es la típica hawaiana. También tenemos la pizza chente, que son sabores típicos también de acá, de México. La típica carne del pastor, acompañada con cebolla morada y cilantro. La empanada es como una tortilla que se rellena y se hornea. En el Che tenemos nueve tipos de rellenos. La que más se vende y la más popular es la maradona. Lleva lomo de res, verduras y tomate. La empanada del Che es lomo de res cortado a cuchillo, pimientos, verduras, cebolla cambray, huevo cocido. Bueno, la floricienta es una empanada típica argentina que es de humita. Está hecha con elote, cebolla caramelizada con mantequilla, salsa blanca y especias. Hay sabores más reconocidos por el paladar mexicano. Entonces, lo que quisimos hacer es integrar algo típico de acá, ¿no? Que es una que le llamamos India María, que es rajas con queso, ¿no? La Juan Gabriel está hecha de carne al pastor. Bueno, un choripan es un pan cortado al medio, donde se le pone un chorizo del tipo argentino, que lleva 100% carne de cerdo o tenemos carne de res. Nosotros preparamos el pan, tenemos cuatro tipos de panes diferentes, que es el pan tradicional, cebolla y ajo, cajún y orégano. El choripan se puede pedir en combo, ¿sí? Con papas fritas en gajos, sazonadas y agua fresca. Todos los platillos de la casa vienen acompañados con la salsa típica argentina, que es el chimichurri. Un alfajor es como si fuera una galleta suave, en dos capas, bañada con dulce de leche, que sería el dulce de cajeta de aquí, y una cobertura de chocolate. Estamos ubicados en Central Plaza, Boulevard Domingo Arrieta, en el segundo piso. Nosotros aquí hicimos justamente un mural representando a personajes argentinos que destacaron en el mundo, ¿no? Sin afán de ofender a nadie. Dijimos, bueno, traigamos algo típico de nuestra región para que prueben aquí, que vean que nosotros también hacemos platos ricos, así como los que tenemos acá. Que vengan a nuestro rincón argentino, ¿sí? En Durango, y que prueben nuestras comidas. Y que sabemos que mucha gente que probó volvió, ¿sí? Y esa es la idea, que es lo que queremos, ¿no? Que la gente pruebe y que vuelva nuevamente a nosotros. ¡Gracias!